Música Hoy vamos a hacer boquerones al ajillo. Los ingredientes que vamos a necesitar son boquerones, aceite, ajo y perejil. Lo primero que hemos hecho ha sido en una sartén poner un poco de aceite, ajo laminado y perejil muy picado. Lo vamos a dejar unos 2-3 minutos hasta que el ajo empiece a coger un color doradito. Una vez que los ajos están dorados vamos a apagar el fuego, ya que el boquerón a ser una piel muy fina se va a hacer muy rápido, no queremos que se nos pase. Vamos a coger los boquerones y los vamos a ir poniendo en la sartén. Los vamos a tener unos 2-3 minutos, vais a ver que se hace de momento. Este es el resultado de nuestros boquerones al ajillo, los hemos acompañado con unos picatostes. Espero que os guste. Música Música Música